¡Suscríbete al canal! A ver, vamos a pensar, me voy a decir una boludez, me voy a decir, ¿qué dijo? Sí, como, no, entonces estoy colorado, tampoco. ¿Quién que la responda? No, va a responder otra vez. Y trataremos de ganar también algún partido allá afuera que realmente valen muchos puntos y nos va a servir mucho. ¿Eso era o no? ¿Eso era o no? Por ahí fue. ¿Eh? Sí, bueno, yo sé. Yo creo que lo de Juan y lo de Nico no es tan grave, digamos, es un golpe en la cabeza. Nico ya, si no hay sangre no hay problema porque adentro no tiene nada, así que bien, tranquilo. ¿Qué significa haber terminado ganándolo? Este golpe de bien, de por bien, de seis por jugo bien. ¿Te pregunto en serio? Este, sí. Ah, pues sí, perfecto, sí. Este golpe, no sé. Eh, ¿y después? No, estoy muy mal. Es forward, es forward. Estoy cansado, me hacen preguntas. No te mirás. Me preocupa si vas a poder contestar o no, si no, para Daniel. En un momento... Eso es lo que lograste. En un momento un colega dijo... La batalla de Salta, y así se vivía desde la tribuna por lo menos, había cambiado la primera línea argentina y estaba muy complicado. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde adentro? Bueno, ¿desde adentro? Bueno. Muchísimas gracias, hasta luego.